Block 53 chavos Conrado, si se cual la truca este pendejo Que vale otro día Don't drink and drive Cuando se te descontrola la truck Lo bueno es que todo te mataste Siempre con el vacuoso Si se despiertan Teoningas de enganchar la truck Cargurí Texturé y bueno chicos aquí empezamos y estamos en top 10 yo soy el de la intro pa sabes que siempre soy el intro empiezalo aquí estamos con la raza de la truquita blanca top 10 con la raza de R.I.P. Motorsports hablo de ninja un shout out para la dancita mi compa la baggy cheno, puro pinche que es eso para gucci otro baboso mira la indeseable aquí al punota mi compa rico cheno 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 en día cheno cheno como pueden ver mi premier es el honguillo de SA Trucks cheno tiene 16 años me cagó a mandar un snap que está en el bote cinggado ma free honguito para sacar la troca del impound son 250 pesos nomas por dia no es mucho pedo pero ahora me esta ingresandome la que tiene que ir por el valiendo este chavo no agarra la onda ya andamos chavos en walmart traemos chalecos antibalas aqui oh yeah si estan viendo este video sobrevivimos si se estan viendo es porque hicimos el editing o estamos bien muy bien aqui agarrando masa se mochila en la piel para ir a como sientes tu te va agarrando unos gas la cara wey tienes que hacer el pose mira mira what bitch a ver asme no mas asme wey muy bien muy bien es que ese pinche desde el mario la pique aano wey es que ese pinche de ese mario la pique aano wey es que ese pinche de ese más que vende vendele pegue esto mj yo antes va a ver el béisbol chavos y yo tambien ya vea me van a correr el one more wey tenemos que hacer mas videos aqui wey VLOG 53 chavos eso es de la mama wey cuando le estas tomando un palo wey no te gritan que es el mouspice wey el chaparrito vea aqui wey van 223 vatos que ven le pican a ese aparato y sabes que wey yo soy 124 la verga you know what I'm 225 225 como el freeway 225 alright next row hey wey ya me guacho con un horn head de estos en la troca wey cuando andes pegando un 10 ahi en top 10 te viro en top 10 con esa madre que man no me alcanza la papada aqui viene en gruesa cascos aqui viene en gruesa cascos vamos a la verga wey ya play to mode como los chivos a ver el de mi little pony wey ponte el de mi little pony se ponga hard hat ah se puste en el caldo ahora si do the roar do the roar next row tienes que tener un buen hygiene porque las mamas no les gusta gotta be that smell good wey porque eso de que prestas a fundido a meows wey a chivo wey hey wey hace rato como se come yo la paque wey ahi pa todo un shout out para la raza de rice box pues llego un vato ahi no se si era gypsy o algo wey pues el vato estaba asi verdad oye wey donde agarra la comida asi wey uuuu uuuu es pura amapola va a tener que traer uno de estos aqui un aparato de esos en la bolsa y va a vetárselo a ver cuando cae que hayas alcorro me voy a sentar pero va a liarga la troca chavos salio chocada lo vamos a arreglar no pasa nada golazo golazo que eran ghosts esos ghosts aqui la vamos a limpiar poquillo para darles ahi esta la troca que me pego muy bien ya le dieron una limpiadilla ahi esto parece malo pero aqui andamos esto lo estoy diciendo para toda la gente de dallas no me la iba a llevar a dallas para dejarla en el shop pero cual es el punto de ir a dallas si no me llevo a mi truck quien anda ahi tirando rostro con la pinche troca toda chocada pero yeah una bofiadilla nomas he estado pensando no se si cambiar el color de la troca y cambiar mi nombre de youtube a mr twang no se ustedes dejenme en los comentarios dejenme saber si es una buena idea o me quedo con el mismo color para que sea blanca esto se ha arreglado la otra semana ya me dijo el vato de shop yo ya se el color que la quiero pintar pero comenten si cambio mi color y mi nombre de youtube y todo o la dejo asi de este color este video nomas es para enseñarles como esta la troca que esta pasando y este sábado vamos a andar ahí en dallas ahi va a andar la troca chocada pero lo prometido es deuda ahi vamos a andar tambien queria agarrar un booth para vender merch pero no pensaba que iba a ir so i think i am just gonna have it in my truck so si me miran just let me know ya voy a tener las camisas las new shirts son estas oh my god y ahi voy a estar en mi truck si ya quieres una let me know nomas voy a llevar unas cuantas a ver que pasa y ahorita estoy esperando a mi amigo y muy bien a ver que pasa con la troca ok dicen aqui estamos aqui en el shop de ricks motorsport chavos valiendo aqui con compa kush compa bola chiqui dracula un beso en la yoyo en la yoyo en la yoyo no se mira nada pues si mira aqui es donde pega wey donde da la vuelta porque este pedo se hizo para atrás wey porque este pedo se hizo para atrás wey es este pedo cuando doy la vuelta raspa jete wey nomas cuando doy la vuelta no esta en la truck mía esta en la truck de este una palabra sabia para el blog y una palabra sabia para el blog oh si esta mañana tienen que regresar a la escuela dice que tiene un iphone charger go get un iphone charger pero si chavos esto lo estamos haciendo esto es solo para ustedes mis fans de Dallas mis fans de Dallas mis fans de Dallas mis fans de Dallas ya vamos a andar pinche luz no pasa nada 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 mira los fans de Dallas mira los fans de Dallas esta grabando hacia atrás no pasa nada y el pinche dedote y las sombras cuando puesta no pasa nada no pasa nada aquí andamos chavos bailando pija what are you doing? vamos a enderezar todo sea por el show todo sea por el show todo sea por el show bandas y trocas vamos a descargar la llanta vamos a descargar la llanta oh my lights don't work no lights no turn the truck on i just said to the right not to the left to the right that's what i did nigga you turned it to the left apagala apagala stupid vamos a agarrar verga quien tiene el martillo se va a arreglar chavos no crean que no la queda arreglar se va a arreglar se va a pintar esta mas parejo tentando this man said he was gonna fix it oh hell no an caller no bandas y trocas ya lo damos ni se nota ni se nota ya se enderezó ya se enderezó ya se enderezó la verga damn salió ahora va a hacer que arreglar el fender y el bumper ya 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 acabamos de llegar a los tacos Carlos 2 Savage suscríbete al canal aquí a ver que comemos ahorita muy bien aquí esperando los taquillos con el bola una comida una comida por ahí ya salió la comida ya salió la comida muy bien ahora vamos a tragar corte donde estas? margarita donde estas? es que yo ya sin calzones que atura ahí abajo así en un cuarto abajo así que le estoy lavando la ropa los adiós chavos corte para la raza que va a ir para rocas y bandas de repente ya le caemos para que no vayan y miren estamos feos en persona las cámaras mienten como pueden ver hay filtros como pueden ver que es he's not tall he's only 4 feet tall yo soy un midget pero que chiquito aquí pueden ver la cosita aquí está la cosita si chavos corte se acabo el pedo vamos a dormir un abrazo para las mamas y tal y y y y y y